Ahí sí, señores, recuerden que esto es el show de Duany, estamos todos los días a través de esta plataforma de YouTube tratando de llevarle un contenido en cuanto a farándula se refiere. Y vamos a hablar de farándula hoy con mi hermano Manolay, déjenme llamar a Manolay a ver cuáles son los chismes que están calientitos en la farándula de hoy, hay muchos, pero quiero que sea Manolay a quien nos diga lo que se está moviendo. Pero antes, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, te llegue la notificación. Mi hermano Manolay, dime a ver mi hermano Manolay, ¿qué es lo que hay? Tú sabes que te estoy llamando, como tú eres un experto en la farándula, quiero que me diga qué se está moviendo, qué es lo que está pasando, por qué el Pachano salió al aire hoy, por qué Santiago Matías les tiene miedo a la plataforma de Adonis TV Show, qué es lo que está pasando Manolay, qué es lo que pasa. Tú sabes, Duany, que la farándula está moviendo bastante en estos días, la vaina está prendida en candela, como yo le digo. ¿Qué pasa? Que respondiendo a tu pregunta de Santiago, tú sabes que la plataforma de Adonis, en apenas cuatro meses, tiene más reproducciones, estamos rondando los tres millones de reproducciones mensualmente, y el que más se nos acerca, el mañanero que tiene 3.4, o sea, con el nombre del mañanero, y ¿qué pasa? O sea, que él sabe la proyección que tiene ese programa, que tiene ese programa de YouTube, y lo que está consiguiendo hoy en día, y él sabe que la manera de destruirlo era tratar de llevarse a Mamola, lo cual no consiguió, pero lo que pasa es que él no puede controlar la plataforma, y tú sabes que él entiende que tiene que tener un control de todo lo que se mueva. O sea, tú me quieres decir que el objetivo de Santiago era destruir a Adonis TV Show llevándose a Mamola. Sí, él quería quitarle un pulmón a la plataforma, y él usa un método de las 48 leyes del poder, que es divide y vencerás, o destruye a tu enemigo hasta que no quede nada. Él usa esos métodos, y por eso tú lo viste a él enfocado en llevarse a Mamola, luego de que Mamola tenía varios años que él no le daba trabajo, ¿por qué él lo hace en estos momentos? Porque sabe que Mamola y el programa están dando los números, y que él con esa, con esa, con él llevarse a Mamola, le quitaría un pulmón al programa. Bueno, yo diría que en ese momento él sentía que Adonis TV Show no era competencia, él pensaría que la plataforma no iba a crecer como ha tenido vertiginosamente el crecimiento que ha tenido esa plataforma. Lo cierto también, tengo entendido que están remodelando la cabina, que están remodelando la cabina, y que eso viene en grande, hermano mío. Sí, Adonis, nos movió de lugar, ahora mismo estamos grabando ahí, pero faltan muchos equipos que todavía ya lo están instalando, porque hemos ido arreglando mientras vamos trabajando. La plataforma viene con nueva escenografía, vienen nuevas cosas, la vaina está creciendo muchísimo. Ahora mismo estamos, estamos tomando, escogiendo View como cualquier plataforma establecida, como cualquier Wilson Suez, como cualquier, entonces, donde es radio, como cualquier programa del mañana, o sea, cualquier programa de lo que están establecidos, nosotros estamos ahí. Y es por el trabajo constante y el trabajo de Adonis, que es un tipo, que es un genio en el YouTube, y a lo poco que lo sabe que el chamaquito la tiene el dueño del programa. Qué bueno, qué bueno, cambiando de tema, Manolay, tengo entendido que el Pachá no salió al aire, sabes algunas razones, porque me dijeron algo, pero quiero saber si tú sabes algo, por qué el Pachá no salió al aire hoy a través de Radio, de Teleradio América. Sí, el Pachá está buscando una nueva casa, entiendo de que él entiende de que ya el programa tiene un techo, él está buscando una nueva casa, ha ido varias veces a Canal 9, a ver si le dan su horario, no se lo van a dar. Ha ido a otros canales, ha ido hasta Telemicro a buscar un espacio y no se le ha otorgado. El Pachá lo botaron hasta los oques, qué bueno que tú lo sepas, ya él no está en el programa, él lo sacaron y ya tú sabes. O sea, que el Pachá en este momento está fuera del aire, o sea, lo sacaron de Teleradio América. Es cierto que lo sacaron porque él no estaba pagando. Él ha tenido un inconveniente con los pagos y no lo sacaron, lo que pasa es que él consiguió un trabajo en Estados Unidos, en un programa de allá de Nueva York, y él está ahora mismo allá y él está resolviendo ese inconveniente. Él va a salir al aire, lo que pasa es que él está buscando toda la televisora para donde irse. Él dijo que era un problema de salud, que iba a viajar mucho por un problema de salud. No, él lo sacaron de los Focke Music y él consiguió un trabajo en Nueva York y está trabajando ahora mismo allá. Yo creo que el Pachá ya debe de enterrar lo que se llama Pégate y Gana con el Pachá. Yo creo que él debe de comenzar una nueva etapa en su vida y nuevos proyectos. Yo creo que él debería cambiar al formato digital, hice para YouTube con el programa y hacerlo de panel, hacerlo de opiniones y yo creo que le iría mejor. Yo creo que sí, yo creo que sí, así mismo y puede seguir ayudando gente. Cambiando de tema, así, pasando revistas rápido, ¿no? Pero es cierto que Topopoy también se va de la plataforma de Alofoque y que ya está renovando su estudio nuevamente porque viene duro, duro, duro Topopoy. No, eso no es cierto. Lo que se ha visto en los últimos años, en los últimos meses, que Santiago Matías se ha enfocado en su figura de él y está haciendo mucho podcast él solo. Porque él sabe que independientemente del equipo, el equipo, los números son iguales, él lo hace solo, con ellos son iguales. Lo que yo entiendo es que él se ha dado cuenta de que la mayoría del programa tienen un panel y que él quiere salirse el montón y por eso tú lo estás viendo ahora mucho, haciendo mucho podcast él solo. Y eso no puede dar a atender que los muchachos pueden hacer su tienda aparte, tienen que ir pensando en sacarle los pies a Santiago, porque también siento a Santiago Matías a lo foco un poco apagado. Lo siento rezagado, no sé qué es lo que pasa, porque para nadie es un secreto que Ali David, como esta muchacha, yo creo que no han funcionado, como que no han pegado, no han escalado. Es lo que yo siento, ¿eh? Lo que pasa es que a Ali David le cambió su esencia. Ali David era un tipo frontal y él le dijo que para entrar a la plataforma, él no podía meterse con los artistas y tú sabes que entonces eso lo cohíbe. La otra muchacha que está ahí no sabe nada de música urbana, eso le resta. Esas adquisiciones de él no fueron buenas. Sí te puedo contar que hay una situación de problema en la plataforma, porque el socio mayoritario de él está, está, está bravo con él y según tengo entendido, tiene más de cuatro meses que no se habla. Bueno, tiene cierto, tiene serio problema entonces, Santiago Matías, es lo que tú quieres decir. En estos momentos, él tiene problemas con el socio mayoritario de la emisora, que es Osuna. Ellos están enemigos, es una fuente segura que me lo estuvo confirmando. La gente me ha dicho que yo estoy hablando de disparate, pero ustedes tienen muchos meses que no ven a Santiago dándole ningún apoyo a Osuna. Y todo eso ha venido a escalar porque Osuna se ha sentido inconforme con el trabajo que están haciendo aquí. Siento, siento ya cambiando de tema y finalizando el video, siento que los views en Jessica Pereira, en su plataforma han bajado, ¿eh? Siento que han mermado mucho. Han bajado, pero tú sabes que ella tiene un target de público. Este es el target que ella se va a quedar. En su momento ella tenía mucho view, porque había figuras del medio artístico que le daba las entrevistas, pero ella está creando su plataforma. El último video con Javi, Lañata, Ivana. Yo creo que Jessica tiene que caminar el programa a hacer varios videos. Ella solamente hace uno o dos semanales. Yo creo que ella tiene que armar su Dream Team. Yo creo que meter a Ronnie, ella firmar a Ronnie sería un buen, un buen, una buena adquisición. Tener a Ronnie, tener a Moisés, tener a ella y meter a una muchacha como Verónica Batista. Yo creo que le sumaría mucho y ella haría un Dream Team si él se lo hiciera. Estoy 100% de acuerdo contigo. Luizni Corporal hace contenido diario, hasta dos y tres. O sea, yo le he visto subiendo contenido diario, hasta dos. Me da mucha pena con Luizni, que Luizni creo que es el mejor ahora mismo locutor. Lo que pasa es que él formó un equipo en la mañana que no está funcionando, no está escalando ese equipo. Los videos no están cogiendo view, los videos, él coge view cuando él es él solo. Pero el show como el show, con Gozoz y lo demás, no está conectando con el público. Yo creo que es que le falta agresividad y objetividad. Sí, yo creo que también, yo creo que también. Sí, ok, ok, hermano. Manolay, mi hermano, gracias contigo. Siempre es bueno conversar de los temas que están aconteciendo en cuanto a la farándula, hermano mío. Yo quiero que tú le pongas a la gente un videíto que te mandé, vamos a ponerlo, señores. Vamos a poner el video de Manolay, donde a los foques le tira fuego a Manolay. Cuente con eso, hermano. Júre lo que lo vamos a poner. Un abrazo, hermano, te quiero. Señores, ahí estuvimos conversando con Manolay. Mi hermano Manolay, un experto. Manolay es muy duro, señores. Recuerden que esto es el show de Duani. Estamos todos los días a través de esta plataforma de YouTube. Uno hace nada más que dar una mención a una persona. Así, una mención. Fulano. La persona se la pasa siempre. En un media tour. Mil videos, mil vainas. Fue una mención que te dimos. Un media tour. Mil vainas en Instagram. Diantro, hermano. Yo me busco la vaina a veces, señores. Yo me busco las vainas a veces. Pero, hermano, si te menciono una vez en el podcast. Si te menciono una vez. Voy a hacer un video nada más. Respóndeme una sola vez. Un video. Un solo. A un solo video, loco. Un solo, loco. No hago un media tour. A un video. Uno, uno. Y ya. Un solo. Un solo. Pero no. Vamos a hacer un media tour. 18 entrevistas. Qué debaratan que el plan, que esto, que lo otro. Mierda, man. Voy a tener que dejar de estar mencionando gente en las entrevistas. Perdón. En el podcast. No, no. Eso no es para mamola. Mamola es mío. Lo quiero mucho, mamola. Y a veces no. La gente no distingue el sarcasmo. Cuando hace una de las cosas con sarcasmo, no la distingue. Se la cogen en serio. Y ahí comienzan a decir. Debaratamos esto. Lo otro. No, hombre, no. Cuando yo haga algo con sarcasmo. Que yo diga algo con sarcasmo. Voy a poner a los editores que digan. Esto tiene un poco de sarcasmo en pantalla. Para que los tigres entonces no se vayan en una. Y se crean que la vaina es de verdad. Gracias, señor. Gracias. Chao.